La tasa de deforestación en Colombia se incrementó significativamente en fechas cercanas al Acuerdo de Paz. Un análisis rápido concluiría que esto es atribuible al Acuerdo de Paz. Sin embargo, diversos factores que operan a múltiples escalas explicarían esta tasa de deforestación. Entendemos, según los análisis reportados y publicados en la revista Fentier, que en la Amazonía colombiana el principal driver de la deforestación es la ganadería o los pastos para ganado, mientras que en la zona angina la deforestación estaría más relacionada con el cultivo ilícito de hoja de coca. Gracias por ver el video.